Yo soy David Descalz Martín, soy actualmente responsable de marketing de parte de los insecticidas de la compañía FMC y fui antiguo alumno de la Universidad Miguel Hernández. A mí realmente lo que me gusta es poder compartir con todos los futuros profesionales parte de la experiencia que hemos acumulado, en mi caso, 10-19 años en activo en el mundo profesional. Pues realmente empezar a trabajar, meterse en el mundo profesional y a partir de ahí interactuar, relacionarse y empezar a buscar cualquier tipo de oportunidad que se ajuste a sus necesidades y sobre todo a lo que ellos realmente van buscando. Yo actualmente lo que os puedo decir es que la agricultura es uno de los sectores que probablemente estén evolucionando más hoy en día, por lo tanto es un sector cambiante y que actualmente profesionales que estén preparados y relacionados con el mundo agronómico de manera profesional e intuitiva, lo que va a ir evolucionando la agricultura es fundamental.